¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio y el segundo casamiento? En primer lugar, no importa el punto de vista que tenga en el tema del divorcio. Es importante recordar las palabras en Malaquías 2.16 Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. De acuerdo con la Biblia, el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso de toda la vida. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sin embargo, Dios comprende que el divorcio va a ocurrir, debido a que un matrimonio involucra a dos seres humanos pecadores. En el Antiguo Testamento, Dios estableció algunas leyes, a fin de proteger los derechos de los divorciados, especialmente de las mujeres. Jesús señaló que aquellas leyes fueron dadas a causa de la dureza de los corazones de la gente, mas no porque fuera el deseo de Dios. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La controversia de si el divorcio y el segundo casamiento son permitidos de acuerdo a la Biblia, gira principalmente alrededor de las palabras de Jesús en Mateo 5.32 y Mateo 19.9. La frase, excepto, en caso de infidelidad conyugal, es lo único en la escritura que posiblemente da el permiso de Dios para el divorcio y volverse a casar. Muchos intérpretes entienden esta cláusula de excepción, que se refiere a infidelidad conyugal durante el periodo de esponsales. En la costumbre judía, un hombre y una mujer se consideraban casados aun mientras todavía estaban comprometidos, es decir, prometidos. Según este punto de vista, la inmoralidad durante este periodo de esponsales debería entonces ser la única razón válida para un divorcio. Sin embargo, la palabra griega traducida como infidelidad conyugal es una palabra que puede significar cualquier forma de inmoralidad sexual. Esto puede significar fornicación, prostitución, adulterio, entre muchas otras. Posiblemente Jesús está diciendo que el divorcio es lícito si se comete inmoralidad sexual. Las relaciones sexuales como tales son una parte integral del vínculo matrimonial y serán una sola carne. Por tanto, una ruptura de ese vínculo por medio de relaciones sexuales fuera del matrimonio debería ser una razón lícita para el divorcio. Si es así, Jesús también tiene en mente el segundo matrimonio en este pasaje. La frase, y se casa con otra, indica que el divorcio y el segundo casamiento son permitidos en una instancia de la cláusula de excepción. Es importante notar que solamente a la parte inocente se le permite volver a casarse. Aunque esto no esté indicado en el texto, la concesión del segundo casamiento después de un divorcio es la misericordia de Dios para aquel contra el que se cometió el pecado, no para el que ha cometido inmoralidad sexual. Puede haber instancias donde a la parte culpable se le permite volver a casarse, pero tal concepto no es enseñado en este texto. Primera de Corintios 7.15 dice, Algunos entienden esto como otra excepción que permite el segundo casamiento si un cónyuge incrédulo se divorcia de un creyente. Sin embargo, el contexto no menciona el segundo casamiento, sino que solamente dice que un creyente no está obligado a continuar un matrimonio si un cónyuge no creyente quiere irse. Otros afirman que el abuso conyugal es una razón válida para el divorcio, aunque no se menciona como tal en la Biblia. Algunas veces, perdidos en la discusión sobre la cláusula de excepción, está el hecho de que lo que quiera que signifique infidelidad marital, esta es un permiso para el divorcio, no un requisito para el mismo. Aun cuando se haya cometido adulterio, una pareja puede por medio de la gracia de Dios, aprender a perdonar y comenzar a reconstruir su matrimonio. Dios nos ha perdonado mucho más. Con seguridad, podemos seguir su ejemplo, e incluso, perdonar el pecado de adulterio. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, en Cristo. Sin embargo, en muchas instancias un cónyuge no se arrepiente y continúa en inmoralidad sexual, posiblemente ahí es donde Mateo 19.9 puede ser aplicado. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Es muy doloroso que el índice de divorcio entre los cristianos sea casi tan alto como el del mundo incrédulo. La Biblia deja muy claro que Dios odia el divorcio y que la reconciliación y perdón deberían ser las marcas de la vida de un creyente. Sin embargo, Dios reconoce que el divorcio se va a dar aún entre sus hijos. Un creyente divorciado o que se vuelve a casar no debería sentirse menos amado por Dios. Aún si su divorcio o segundo matrimonio no estuvieran cubiertos bajo la posible cláusula de excepción de Mateo 19.9, Dios a menudo utiliza aún la desobediencia pecaminosa de los cristianos para llevar a cabo una gran cantidad de cosas buenas. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, apóyanos con tu like. Déjanos tu opinión y dudas en la caja de comentarios. Las estaremos respondiendo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestros próximos videos. Subimos videos todos los días. Compártelo con tus amigos, familiares y hermanos en la fe. Será de gran bendición. No olvides darte una vuelta por nuestro canal. Ahí encontrarás más videos como este. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.